San Blas Producciones Artísticas presenta a su artista exclusivo, Los Cate Con todo el ritmo del chamamé tropical No se respeta al batonero, ni a las casadas, ni a las solteras A todas ellas palabras, ni se convencen algunas viejas San Mateo que ha conseguido, se balancea muy despacito No cuente allá a quien le diga, no tenés guaynadorcito Los Cate Por las noches cuando hay ruedas de paisanos Contrataciones, San Blas Producciones Teléfono 011-6948-7173 011-6720-7462 Para bailar y zapatear Y se escucha el grito fuerte de ese lindo zapucay San Blas Producciones San Blas Producciones San Blas Producciones Gracias por ver el video.